Mi esposa, como yo soy una persona quizás un poquito, ¿cómo lo diría? Me cuesta un poquito meditar porque me cuesta desconectarme de todo lo que tengo en mi cabeza. Entonces ya somos dos. Yo en mi vida nunca he meditado. ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para qué me tengo que desconectar de la realidad? Si yo apenas vivo cierta cantidad de años, voy a gastar ese tiempo de vida aislándome, encerrándome, tratando de conectarme con lo espiritual. Pues se supone que cuando me muera voy a estar conectado con lo espiritual. Es verdad. No lo había nunca pensado desde ese punto. Sí, es que yo es que gano con... Y paso media hora así. Media hora que dejé vivir. No, yo nunca viví de meditado. Guau. Bueno, quizás la meditación es como una desconexión, ¿no? Quiero entender o quiero creer que la meditación es una desconexión. Es como un receteo mental. Sí, y por qué no lo hacemos yéndonos para una selva, a la orilla del mar, a una montaña y nos conectamos con la naturaleza. Le parece poquito esa desconexión del mundanal ruido. Conectarse con la cascada, con los pájaros, el viento pasando por los árboles, sintiendo el aroma de la naturaleza, el olor a hierba húmeda, el olor a boñiga. Claro. Muy, muy inteligente. No lo había pensado nunca desde ese punto. Pues ya somos dos los que estamos pensando así. Fantástico. Yo me sentía tan mal. Decía, pucha, no puedo meditar, nunca me puedo conectar, nunca puedo desconectar mi cabeza. Siempre estoy conectadísimo y estoy pensando mil cosas a la vez. Pues ya sabes que somos dos. Qué bueno. Qué bueno. Eso me hace sentir más cómodo. Y lo otro, yo no soy ni médico ni soy psicólogo. Yo soy electrónico. Fantástico. Vendedor. Escritor de libros. Qué lindo libro. Incluso, mire, libros de electrónica. A ver. Le muestro algunos. A ver. A ver. Libros de electrónica. Mire. Mire. Este es uno de mis libros. Eureka. Diccionario enciclopédico actualizado. Manoel de consulta ideal para estudiantes y profesionales. Guau. Técnico. Mire. Electrónica fácil. No lo puedo creer. Mire. Electrónica fácil. Electrónica. Todo electrónica. Todo electrónica, mire. Y cómo terminaste, Aurelio, si me permitís la pregunta, cómo terminaste en donde estás. De la práctica para manejar y reparar el computador. No lo puedo creer. Mira, Aurelio. No lo puedo creer. Ahí está en el WhatsApp. Ahí en el WhatsApp está este libro. Y en este libro yo explico esa pregunta que tú me estás haciendo. Introspectiva y terapia regresiva. Guau. Este libro te lo puse ahorita en el WhatsApp. Sí. O sea que ya lo miras con despacio. Pero yo soy ese electrónico, yo no soy psicólogo. No lo puedo creer. Entonces, ¿para qué me preguntas si no lo puede creer? Porque lo vuelvo a preguntar para tratar de creerlo. Mira. Impresionante. Mira más libros. Hobby. Qué buen libro. Ideal para ganar dinero, química, remedios caseros, cómo aliviar el artritis. Experimentos, juegos al aire libre, cuentos. Me encanta ese libro. ¿Cómo puedo tenerlo? Pues te lo pongo enseguida en el WhatsApp. Por favor. Me encanta. Es una linda lección de vida. Pero esto no es idea mía. Te voy a leer el número uno. Por favor. Ahí te leo el número uno. Número uno. Oh. Pero te lo leo. Este es mi hijo. Uno de mis hijos. Y estos son dos sobrinos. Dos sobrinos. Experimentos. ¿Cuántos años tienen ahora? No, ya son médicos. Son profesionales. Ya son médicos. Dice. A ver dónde hago y yo explico. Acerca de esta obra. Tén número uno. O sea, me inspiré en tu tierra. Ok. Dice. Pensando en cómo ayudar a resolver el problema del desempleo, hemos llegado a concluir que hacen falta en fin publicaciones. Me adelanto. Buscando ideas fuimos a librerías y bibliotecas en busca de textos que tratas. Esto fue antes de que internet tuviera la fuerza que tiene hoy. Ok. Ya que la mayoría fueron escritos pensando en el lector universitario y en personas que pueden conseguir las cosas ya hechas. Es por ello que apreciamos bastante dos obras excelentes que nos fueron obsequiadas por amigos. Unos pocos ejemplares de la revista Hobbit de la Argentina, editados en 1938 y parte del libro Ciencia Recreativa. La revista argentina tenía excepciones para el aficionado de los trabajos manuales y los experimentos de ciencia. En fin. Yo sigo hablando de la revista argentina que ya no se consigue. Impresionante. Yo resolví hacer esta con el mismo nombre porque ese es el nombre de la Argentina. Hobbit. Sí. Hobbit. Qué bueno. Si te das cuenta. Claro que sí. Entonces. Pero no hiciste más nada de electrónica, ¿no? Sí, 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 sí. De electrónica tengo 40 libros. Mira el número uno de electrónica. Este fue el número uno. Este fue el número uno. Yo mismo lo hacía en, mira, a máquina de escribir. Claro que sí. Yo hacía los dibujos. ¿Hace cuánto? ¿Hace 40 años? No, pues esto, a ver si le puse la fecha. Y sí, debe tener entre 30 y 40 años. Sí, por lo menos 40 años. A ver si le puse por aquí. ¿Cómo así que no le puse la fecha? Pero sí tiene por la menos. ¿Y del lado de atrás no estará? No, no se lo puse porque esto fue hecho por mí. Esto no fue hecho en editorial. Ah, claro. Esto fue hecho en lo que llamaban mimeógrafo. Claro. Con los dibujitos todos así. Wow. Ese fue el número uno. Pero después lo hiciste imprimir en editorial. Ah, sí, míralos en editorial. Ya míralos en editorial. Claro. Diferentes. Distintos. Míralos. Wow. Míralos. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. ¿Todos esos los hiciste tú? Más. Es que no me caben en la mano. No me caben en la mano. ¿Puede ser que esos libros hayan llegado a Argentina? Sí, es posible que hayan llegado a alguna Argentina o si no están en internet. Porque me pareció recordar que esos libros estaban en los puestos de diarios. Yo me acuerdo que decían electrónica fácil. Es posible que sí. Y este fue el número uno pero ya en editorial. El equivalente al que te mostré ahora pero este ya es de editorial. Ya es distinto. Wow. Y en esos momentos que hacías estos libros ¿también hacías lo que haces ahora? También hacía lo que hago ahora. Paralelo. Lo hacía como hobby. Sí, lo hacía como hobby. Y ahora te quedó como hobby la electrónica. Así es, se cambiaron los papeles. Se dio vuelta. Se dio la vuelta. Qué lindo, qué lindo. Tienes una verdadera hoja de vida. Y he ido a Argentina a dictar conferencias de esto y tengo amigos ahí en Argentina, colegas de hipnosis. ¿Sí? ¿Y dónde paras cuando vas a Argentina? ¿En qué lugar? En la propia capital, en el centro. Porque me queda fácil en un hotel dictar la conferencia y hacer las hipnosis. Claro, claro. Y ya quedarte ahí. Sí. Muy bueno, muy bueno Aurelio. Bueno, un gran placer. Bueno, entonces seguimos escribiendo aquí. Correo electrónico. ¿Qué paisaje te gusta? La verdad, me gusta mucho el océano. ¿Te gusta bucear? Me encanta bucear, sí. Ah. A Lina y a mí nos encanta bucear. Es más, somos, tenemos la certificación. Como este año no hemos ido a ningún lado, no lo hemos repetido, pero siempre que vamos a algún viaje en algún crucero o en algún lado, siempre nos reservamos un buceo. Y acá, hace dos años, uno o dos domingos al mes buceábamos bien tempranito. ¿Y nunca una corriente, Marina, te ha alejado del bote? Nos ha pasado, no mucho, porque ya es como que te enseñan cómo trabajar y cómo evitar de que te lleve, de que te aleje. Sí, porque te puede alejar mucho. Claro que sí, claro que sí. Pero la verdad que es hermoso poder bucear y poder conectar debajo del mar con la vida es impresionante. Imagínate, qué más meditación que esa. Qué más meditación que esa, eso es una cosa de locos. Con el mundo marino es impresionante. Con los delfines. Con los delfines. Bueno, sí, me ha tocado muchas veces bucear y nadar con delfines. Ese animal es muy inteligente. Sí, súper inteligente. Y todavía las cosas que el ser humano no sabe, que el delfín puede llegar a ser, no tiene todavía las respuestas a un delfín. Pero un delfín es supremamente inteligente. Sí, de eso sí me he dado cuenta yo. Supremamente. Y creo que debe ser uno de los más inteligentes del agua, por no decir el más. El más, posiblemente el más. Sí, el más. Sí. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Alejandro. ¿Vive? Vive, gracias a Dios. ¿Tu mamá? Susana, también vive. Bueno, ¿qué estás dispuesto a cambiar hoy? Muy buena pregunta. Me hice una pequeña listita. Por ejemplo, puse. A veces no tengo paciencia. Impaciencia. Sí, impaciencia. Quiero ir más rápido de lo que se debe ir. Quiero ir más rápido. De lo que se debe ir. Y a veces, por culpa de la impaciencia, soy explosivo. Y me pongo nervioso. Estoy trabajando arduamente para tratar de controlar eso. Como a su vez, también controlar un poco el tono de mi voz. Y que el tono de mi voz sea más desde la garganta. Con un tono más suave y más delicado. Que mi voz, que a veces es demasiado, más allá de que la cultura argentina es así. Hablamos mucho con el i y con la fuerza. Me gustaría poder controlar y pausear más mis palabras. Por otro lado, bueno, acá también puse a toda hora vivo a millón. Vivo siempre corriendo. Aunque por ahí no tenga que llegar a un lugar horario, siempre estoy corriendo. Es como si estuviese grabado en una piedra en mí. Que siempre estoy, siempre quiero ir rápido a todo. Quiero ir primero y rápido. Es como que siento que mi sangre es caliente. Me va por las venas a una velocidad bastante rápida. Después de repente también puse, cuando era chico, sentí un poquito de dolor cuando mis papás se divorciaron por primera vez. Ese día que me levanté de mi cama y mi papá se había ido. Había dejado la casa. A veces cuando me dicen, cambio, cambio algo también. A veces cuando me dicen las cosas, a veces puedo llegar a sentir que me están atacando. En vez de tomarlo más proactivamente. Después, cuando era chico, mis papás siempre tenían una relación muy abierta conmigo. Siempre fui libre. Siempre fui libre. Siempre pude manejar mis decisiones. Pero como que siento como que no estuvieron, cuando yo era chico, verdaderamente no estuvieron tanto ahí como yo los necesité. Es justamente lo que ahora evito continuamente con mis hijos. No me quiero perder nada. No me pierdo un acto. No me pierdo una reunión de padres. No me pierdo ir a verlos hacer un deporte. O sea, trato de ser un padre lo más presente posible. Y por sobre todas las cosas, llegar siempre a horario o antes de horario. Cuando los tengo que ir a buscar mis papás, más que nada mi mamá, yo me acuerdo muchas veces de que teníamos cumpleaños o tenía alguna reunión en la casa de algún amigo y mi mamá siempre llegaba tarde. Siempre era al último que venían a buscar. Me tenía que quedar a veces con los padres esperando. A veces me pasó en el colegio que me tenga que sentar en la vereda con la profesora hasta que mi mamá llegaba. Son esas cosas que uno, pero no puedo negar que fueron y que son excelentes papis. Pero son cosas que de repente quizás me marcaron en algún sentido que bueno, que tú eres el experto y ahí me vas a decir si podemos llegar a vincular algo de eso quizás con mi vida. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Cómo le llaman? El más chiquitito que es el varoncito, Ari. Ari con Y. A-R-Y. ¿Cuál? ¿Qué edad tiene? Dos años. Bueno, tiene 26 meses. Cumple 27. ¿El otro cómo le llama? Isabela. Ella tiene, ella tiene, ella tiene, ella tiene nueve, cumple 10. Y Amelia, que es la del medio, tiene siete, cumple ocho. Amelia con una sola L. Amelia. Listo. Después, una persona extremadamente querida en mi vida, una persona que fue una mamá para mí y que compartí grandes años de mi vida, fue mi abuela. La mamá de mi mamá. Aida. Y me acuerdo muchísimo de mi abuelo, el marido de Aida, de parte de mi mamá. Me acuerdo mucho de mi abuelo, falleció cuando yo tenía cuatro años. Me acuerdo algunas cosas, haberlo ido a visitar al hospital y ciertas cosas. También fue una figura dentro de lo que fue, con tan poco tiempo, fue una figura extremadamente importante para mí. ¿Cómo se llama? Nahum. ¿Cómo lo escribo? N-A-U-M. Listo. De hecho, los dos nombres están en los nombres de mis hijos. Ari Nahum y Amelia Aida. Como un honor hacia ellos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar o retirar hoy? Creo que ya tenemos suficiente. Bueno. Entonces vamos a comenzar. A ver qué pasa. Ponte cómodo. Dejo la luz prendida, ¿no? Sí. Por el video, para que te quede bueno. Perfecto. Porque si no, queda muy pixelado. Ok. ¿Hasta tú bien? Ahí estás bien. Quedaría como si estuvieras buceando en aguas oscuras, turbias. Perfecto. ¿Me acuesto totalmente? Que usted se sienta cómodo. Ok. Entonces baja un... No me tapo los ojos, ¿no? No, porque no vas a dormir. En ningún momento vas a quedar dormido. Perfecto. Baja un poquito el celular o la cámara. Eso, ahí sí queda muy bien. Ahí queda perfecto. Sí, en ningún momento te puedes dormir o privar porque entonces yo no podría hablar contigo. Perfecto. Entonces cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración, psicoemocional, ondulante, muy sencillo. Es un ejercicio. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Es bucear en lo profundo de tu mente, allí donde están los recuerdos, las tristezas, los miedos, la niñez. Ahora, mientras yo cuento desde uno hasta cinco, bucea por allá donde están tus emociones, tus recuerdos y encuentra algo que te marcó. Y al llegar a cinco, me dices eso que elegiste. Uno, profundo. Dos, más, más profundo. Tres, si era de día o de noche. Cuatro, lo que estaba sucediendo. Cuatro, recuérdalo, siéntelo, siéntelo, si estabas con alguien, cinco. Si era de día o de noche. Si estabas pequeño o grande. Puede ser la abuela, puede ser la escuela, lo que recuerdes. ¿Te respondo o me quedo callado? Si te quedas callado yo tendría que adivinar y eso sí queda como muy difícil. Perfecto. Entonces, pensé en dos cosas. Una, yo tenía, me supongo que tenía cuatro o cinco años y en una de esas veces me tenía que venir a buscar mi mamá al colegio y no sé si me tenía que ir a las tres y media, cuatro de la tarde y eran las cuatro y cuarto, cuatro y media. No llegaba. Me tuve que sentar en la vereda con la maestra, en la puerta de la escuela con la maestra, a esperar a que mi mamá llegue. Al ratito vemos que el auto llega y me voy. y en otra oportunidad estaba en un cumpleaños, en un primer piso, en una esquina, con todo ventanal y también fui el último en irme. Los padres del chico, los padres de mi compañero ya estaban recogiendo todas las cosas, estaba todo y yo todavía ahí esperando, no pasó nada, hasta me ofrecieron que me llevaban. Pero bueno, ahí llegó mi mamá. Para esos momentos todavía no existía celular, así que no había forma de comunicarse con nadie. Esas dos cosas como que me marcaron un poquitito. Y veo que te marcaron positivamente. Cuando yo estaba en la escuela, teníamos un profesor que era peor que tu mamá. Y además era regañón. No se suba, no se baje, no se ensucie. Esa maqueta le quedó mal hecha. Ese resultado no es. Todo era no, no, negativo, negativo. Pues tanto nos regañaba. Tan negativo era que le pusimos un apodo que le quedó como anillo al dedo. No sé si fue Maradona el que se lo puso, pero todos estuvimos de acuerdo. Karenalga. 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 O sea, traducido al español, cara de culo. Cara de culo. Exacto. Claro, cara de nalga. Claro, cara de nalga. Exacto. Y teníamos otro profesor que era todo lo contrario a cara de nalga. Era positivo, optimista, nos animaba. Qué importa que se ensucie, para eso inventaron el jabón en la Argentina. Por supuesto. Súbase al árbol, disfrute, eleve cometas. Vea esa maqueta, le quedó buena. Póngale esto acá y le mejora. Y píntele esto de amarillo. Ese resultado está bueno, no se ponga a sufrir por eso. Estudio un poquito más y subimos la nota. Yo le ayudo. Pues de los dos aprendimos. De cara de nalga, el método negativo. Sabíamos que teníamos que hacer todo lo contrario a lo que él decía y hacía. Y del otro aprendimos el método correcto, cómo se hacen las cosas. Entonces te repito. Karenalga nos enseñó cómo no se hacen las cosas. Y el otro nos enseñó cómo se hacen. Pues veo que tuviste en tu infancia. Pues no lo voy a decir así a tu mamá. Pero fue una excelente profesora. Yo no sé cara de qué. Pero te enseñó con el método negativo. Cómo no debes actuar cuando tú seas padre. Tal cual. Pero te lo enseñó. La prueba es que ahora ya lo estás poniendo en práctica. O sea, ¿y a quién le debes eso? A cara de, no sé, pero se lo debes a ella. Sí, mi mamá siempre fue, siempre fue una dulce. Siempre. Entonces cara de dulce. A cara de dulce le debes eso. Cien por cien. Entonces perdona a cara de dulce por tener el método negativo para enseñar. La perdona. Entonces perdonémosla. Y en ese espacio que queda libre puedes poner a tus hijos. O puedes poner cuando estabas subido a un árbol. O cuando buceaste por primera vez en la vida. Me gusta. Busqué cuando tenía 16, 17 años por primera vez. Entonces coloca eso. Y ahora con eso tan bonito. Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Con alguien o contigo. Tiene que ser exactamente el momento. No. Bueno. A veces me he sentido mal. A veces me he sentido mal por mi reacción. Porque me gustaría poder realmente tener un control absoluto de mí mismo. Y no lo puedo lograr. Intento. A veces. El enojo. Y el aceleramiento me supera. Eso no es cierto. Eso puede que tú te lo creas. Pero no es cierto. Aurelio que sí. Que no. Y lo voy a demostrar. Que no. Vamos a un buceo imaginario. Es imaginario. Sí. Te tiras hacia atrás con tu equipo buceo del bote y caes al agua. Una vez que ya estás adentro del agua, tú no puedes gritar. No puedes. Correcto. No puedes ir más rápido de lo que te permitan las aletas. No puedes. Correcto. O sea que no puedes pasar rápido por los arrecifes ni al lado de esos animales que están allí. Y empiezas a disfrutar todo el entorno. Y vas en silencio. Vas con paciencia porque tú no te puedes desesperar con esos animales. Usted sabe que no. Segundo o tercero, ya cuarto, no puede perder el control. Porque usted sabe que pierde el control. Al final no llega al bote que lo está esperando. Correcto. Mira todo lo que tú controlas cuando estás en el buceo. Y ahí me doy cuenta que tú sí controlas. ¿Me estás queriendo decir que la vida debería ser como un buceo? Exacto. Exacto. Disfruta cada instante de la vida. Hay dos formas de pasar por el paisaje. Una, buceando a la velocidad que ve el cuerpo. Y dos, en avión. Te digo de una vez, en avión ni mires por la ventanilla. Ya la gente ni mira por la ventanilla del avión. Es tanto que ya la cierran. Y hacen todo el vuelo con la ventanilla cerrada. O sea, que no se dieron cuenta ni por dónde pasó el avión. Se subió, aeropuerto partida. Se bajó, aeropuerto llegada, ya punto. Y se olvidan de que el paseo comienza desde que salimos de la casa. Se olvidan que el paseo es la carretera. Se olvidan que el paseo es el rancho, la farm, las vacas, la montaña, los pájaros de colores, las gaviotas que están allí. Todo eso es el paseo. El paseo no es el destino, ¿quién dijo? La vida es un viaje. La vida es el paseo, es el recorrido. El recorrido. Hasta el destino. Tú sabes el origen y sabes el destino y el origen. Esa clínica, ya en ese quirófano frío. Es el origen. Y el destino tú lo sabes que es un hueco oscuro y maloliente. Ahí tenemos los dos extremos. De ti depende cómo vives el recorrido. De ti depende cómo disfrutes el buceo por tu vida. Correcto. Con esos delfines que tienes, porque si tú buscas en el diccionario, delfín es como se le dice a los hijos pequeños, delfines. En español. Entiendo. Y tú sabes que los delfines son muy inteligentes. Entonces no desperdices la inteligencia de tus delfines, de tus hijos, ahora que estás comenzando a bucear con ellos. Y así como te controlas en el mar, yo sé que tú te puedes controlar también en el aire. ¿Cuál es la clave? La clave, primero, el ser es uno mismo. Eres tú. En el agua o en el aire. La clave es que te saques de la cabeza esa idea de que yo soy así. Porque en español hay dos verbos, el verbo ser y el verbo estar. Y la gente los utiliza mal. Y dice, yo soy mal genio. Yo soy impaciente. Yo soy intolerante. Y cuando van a hablar del buceo dicen, yo cuando estoy en el mar, me siento súper. Yo cuando estoy buceando, me siento súper bien. Ahí se utiliza el verbo estar. Pues bien, cambiamos el verbo. Y en vez de decir, yo soy mal genio, decir, hombre, yo he estado mal genio. Yo he estado impaciente. Que es muy distinto decir a soy impaciente. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos verbos? Que el verbo ser forma parte de la esencia. Es parte del yo, es parte de mí, ser. En cambio el estar es transitorio, pasajero. Entiendo. Es cuestión de que a partir de hoy cambien la manera de expresarte. Y decir, yo era impaciente, yo era intolerante. Yo era mal genio. Eh, estaba mal genio. Estaba impaciente, estaba intolerante. Utilizar el verbo estar. Todo eso quedó en el pasado. Exacto. Y en realidad usted sabe que eso quedó en el pasado. Vea la enseñanza más grande. De vida. A usted que le guste el agua. Se la da el río. Aurelio, ¿cómo que el río me da una enseñanza de vida? Sí. Te lo voy a explicar. Río. Si observas, tiene tres letras. R, I, O. Río. Y si observa lo que quiere decir río, es la conjugación del verbo reír en primera persona del singular. Yo río. Y cuando uno ríe, no hay espacio para el mal genio. ¿Qué mal genio va a haber si yo estoy haciendo bromas? Si me estoy riendo. ¿Dónde está el mal humor? Claro. No hay cabida. Bueno, ¿y qué mano enseña el río? Cuando tú estás buceando en un charco del río, asumiendo que es un río muy ancho, no tanto como el río La Plata porque ese río es muy sucio. Muy sucio. No, pongamos un río como el río La Plata pero transparente. Ok. Cuando tú estás buceando en ese río, observas que ese río tiene tres aguas. Una, el agua que en ese momento se está mojando, el agua en la que te estás bañando, el agua que está calmando tu sed. Es el agua del ya, del ahora, es el agua presente. Tiene otra agua, y es la que ya se fue, la que ya está llegando allá a Uruguay. Que hay que ir en el buquebus. Sí. Esa ya se fue, esa ya no. Y tiene otra agua, y es la que viene bajando de las montañas de la cordillera, esa todavía no ha llegado donde tú estás. Y si observas de las tres aguas, tú solo puedes disfrutar una de las tres. La presente, la ya, ahora. Es la única agua en la que tú puedes bucear. En la que ya pasó, que ya se fue, ¿cómo vas a bucear? Si ya no está. En la que no ha llegado, ¿cómo vas a bucear si todavía no está? Solo una. La presente. Y si tú miras en español lo que quiere decir presente, significa regalo. Cuando alguien dice, Fernando, te traigo este presente, te está diciendo, te traigo este obsequio, regalo. Claro. Pues la vida te da un presente diario. Observe ese detalle diario. El año tiene 365 días. Pero si observas, la vida no te da los 365 días de golpe. Te da uno cada 24 horas. Te da un presente, te da un regalo. Abrele, si yo no disfruto ese presente, pues lo perdió. Porque ya mañana será pasado y no lo podrás disfrutar. Esa es la vida. Es un buceo en el tiempo, la vida. Entonces, ándale despacio, mirando hacia los lados. El paisaje, los arrecifes, los árboles, las flores, tus hijos. Abrele y el mal genio. Ah, no vea. En Argentina al mal genio lo llaman chamuco. Diablo, Lucifer. A ese chamuco, cancelen el contrato. Dígale ya no más. Hasta hoy llegamos. Ahora va a poner un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque usted y yo sabemos que Aladino tenía un buen genio. Súper, espectacular. De él me hablaron cuando yo estaba en la escuela. Pero Aladino lo tenía en una lámpara. Pero resulta que esas lámparas árabes ya no le consiguen. Y que la voy a comprar ahora con la pandemia. No. Lo colocas en el corazón, en tu mente. Mejor que el genio Aladino. Y lo puedes hacer porque ya sabemos que usted es capaz. Entonces, coloca en tu corazón y en tu mente un genio mejor que el que tenía Aladino. Ok. Porque hoy empiezas vida nueva. ¿Cuántos años tienes? Cuatro a cuatro. Pues bien, hoy empiezas tus últimos cuarenta y seis. Y van a ser los cuarenta y seis más felices de tu vida. Pero como eres argentino, yo sé que también posiblemente te guste el fútbol. Me encanta. Pues resulta que el fútbol también te da otra enseñanza de vida como te la dio el río. Aurelio. Aurelio, ¿cómo me ha dado una enseñanza de vida del fútbol? Es que tengo que ir a hablar con Maradona para que me enseñe cómo vivir. No. Miremos todo lo que el fútbol le enseña. Uno. Hay que disfrutar el juego. A eso sale usted a la cancha a disfrutar. Dos. Hay que hacer caso mío a la gente, omiso a la gente que está en las graderías. No hacerle caso al que dirán. Porque usted sabe que en las graderías hay hinchas del otro equipo y hay hinchas del suyo. Por lo tanto, los hinchas del otro equipo van a hablar mal de sus jugadas. Van a decir que usted no sirve. Eso va a ocurrir. Entonces, si usted que lleve el balón, armando la jugada, se pone a distraerse, a mirar para las graderías, le quitan el balón. Entonces, el fútbol le enseña. No mires para las graderías mientras juegas. No te distraigas. No hagas caso al que dirán o al que gritarán. ¿Qué otra enseñanza te da? En la cancha hay una autoridad que hay que respetar. El árbitro, los jueces de línea. Otra enseñanza. Hay que jugar siguiendo unas normas. Una regla de juego del fútbol. Usted no se debe apartar de eso. Así es la vida. Estamos en una sociedad que tiene unas normas, unas leyes. Y hay una autoridad que uno debe respetar. ¿Qué más nos enseña el fútbol? Que hay que trabajar por objetivos. Si es cierto, disfrutar mientras hallas el balón. Arma la jugada. Comparte el balón con tus otros jugadores del equipo. Pero cuando tenga oportunidad hay que patear para hacer el gol. Así es la vida. Hay que también trabajar por objetivos. ¿Qué más nos enseña el fútbol? Que hay un descanso. Que el fuego tiene dos tiempos. Los primeros 45, luego un descanso y luego los últimos 45. Pues hoy, qué casualidad. Hoy, tú crees que tienes 44 años. Pero si miras bien tienes 45. O sea que estás en el descanso del primer tiempo del partido de tu vida. A ver, le digo, ¿usted por qué sabe que tengo 45? Yo tengo 44. No, señor. Usted nació desde el momento en que lo gestaron en el vientre. Esos nueve meses que usted pasó, también hay que contarlos porque ya usted era usted. Por lo tanto, qué curioso, usted tiene 45. O sea que hoy, que decidiste hacer un descanso en el tiempo de tu vida, estás en el descanso del primer tiempo del partido. Y en este descanso, ¿qué hacen los jugadores? Analizan con el capitán del equipo cómo jugaron el primer tiempo. Y si hay que cambiar de estrategia, cambian. Para cuando salgan a la cancha al segundo tiempo, jugar diferente. Pues eso es lo que tú estás haciendo hoy. Estás haciendo cambios en tu juego. Entonces mira qué bonito el fútbol, todas las enseñanzas de vida que te da. Igual que el río en el que buceas. Muy bueno. Entonces aplica eso a partir de hoy, para que disfrutes los 46 años de vida que te faltan. Ábrele, ¿por qué 46 si usted dijo que eran 45? Sí, porque es que al final vamos a ir a unos tiros penalty. Ok. Entonces van a ser 46. Perfecto. Entonces observa qué más quieres cambiar o retirar hoy para esos 46 que te faltan. A ver, ¿qué otra cosa? Hablar más suave, más pasito, más relajado, con otro timbre de voz. Perfecto. A usted le gusta osear y usted sabe lo que pasa con el efecto patodonal. Cuando uno sale a flote muy rápido y sale hablando a lo patodonal. Ok. Entonces colócale un poquitico de oxígeno ahí a tu garganta, pero no tanto como patodonal, pero sí rebajarle un poquitico al timbre. Además que ya vas a andar más despacio por la vida. Correcto. Listo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar para esos 46 que te faltan? A ver, me gustaría, me gustaría saber, o sea, creo que sé perdonar, pero hay veces que me quedo quizás con un poquitito muy suave porque he aprendido mucho a dejar ir. Pero alguna vez me puedo llegar a quedar con un poquitito de rencor. Listo. Miremos primero qué es el rencor. Ya vimos lo que es el río, ya vimos lo que es el mar, ahora miremos lo que es el rencor. Alguien le tenía mucha rabia, mucho rencor, resentimiento, enojo a otra persona y se quería deshacer de ella. Usted me entiende, eliminar. Sí. Le tenía ira de la que llaman en Argentina iracunda, ira de la mala. Y le dijeron que un brujo en el Amazonas preparaba un veneno muy potente con serpientes brasileñas. Ok. Fue al Amazonas, contactó al brujo, le explicó lo que le pasaba y le compró la pócima y se fue. Como a los dos meses regresó al Amazonas buscando al brujo. Usted me estafó, usted me engañó. ¿Por qué, señor? ¿Cómo que por qué? Yo le compré ese veneno porque yo quería deshacerme, eliminar a esa persona. Y ese veneno no ha servido para nada. Eh, pero qué tan raro. Le vendí del mismo a un tal Maradona y ya vino a darme las gracias. Le vendí del mismo a un tal Macri y vino a decirme que qué veneno, que lo iba a recomendar a otros. ¿Y cómo fue que a usted no le sirvió? Sí, no me sirvió. Esa persona que yo quería eliminar sigue caminando por todas partes tranquilo como nada. En cambio, lo que hace que yo lo estoy tomando me da mes aliento, me da alergia en el cuerpo, a veces dolor de cabeza, a veces pierdo el equilibrio. Cuando esta persona dijo eso, el brujo se llevó la mano a la cabeza y le dijo, bruto, animal de la plata, animal de monte, ¿cómo se le ocurre a usted haberse tomado eso? Si muy claro se lo dije, muy claro le advertí que se lo tenía que dar lentamente a la otra persona en las comidas. Entiéndame, señor, a la otra persona, ¿cómo es que usted lo tomó? Pues bien, la rabia, el resentimiento, el enojo, el coraje, es un veneno psicológico que yo me tomo con la vana ilusión de que el otro no puede ir al cine, de que el otro se le dañe la relación que tiene con la novia, de que al otro le duele a la pierna. ¿Y eso no va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir si el veneno me lo estoy tomando soy yo? Aurelio, pero es que me estoy tomando poquito. Ay, ¿qué importa que sea poquito? Lo está tomando usted. Pero tranquilo, vea, todo tiene consuelo. Usted no es el primer tonto de la humanidad que hace eso en la Argentina. Ha habido muchos antes de que usted naciera. Perón ya lo hacía. Evita también. Todos mentiros, todos, todos, todos expertos. Eso. Y después de que tú mueras seguirán habiendo más que harán lo mismo. O sea que en la lista de tontos de la humanidad tú vienes quedando más o menos como en el centro. Pero si te perdonas te retiramos de la lista. Por haber tomado ese veneno. Me perdono definitivamente. Claro, es que el perdón es para ti por haber sido tan tonto. Claro, no para ellos, es para mí. El que se tomó el veneno fui yo. Claro. Y el que se tomó el veneno diariamente soy yo. Exacto. O sea que el perdón ¿a quién favorece? A Fernando. El perdón es para Fernando. Impresionante. Verlo desde esa óptica es muy diferente. Exacto. Y es la verdad. En la óptica. Exacto. En la óptica. Qué bueno que hoy vas a empezar el segundo tiempo del partido de tu vida. Ahora sí dispuesto a jugar diferente. En la cancha y al contrario. Definitivamente. Ahora busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar. ¿Cómo se hace para tener una tranquilidad dentro de mi velocidad? Mi. Empiece por quitarle el mi porque eso no es suyo. Otros también necesitan la velocidad y usted no puede ser egoísta con eso. La velocidad no mi. Porque todo lo que usted le diga a su cerebro que eso es mi. Es propiedad, es pertenencia y se la guarda, se la conserva. Es que es mi velocidad. No, la. La es neutro. Otros también pueden tener velocidad. Usted no puede apoderar de eso. Usted no puede ser egoísta. La velocidad es. La velocidad es. La velocidad es. Me siento un poco egoísta porque siempre quiero ser el primero. Y no me gusta que me la jueguen. No me gusta. Ya enseguida es como que. Como que. Es una lucha interna. Listo. Lucha interna. Va el siguiente ejemplo. A vara. Estaba un niño indígena con su abuelo el cacique. En lo alto de una colina. Y el niño observó que en el valle estaban peleando dos lobos salvajes. Un oscuro y otro más claro. Y pelearon. Y el niño se puso a mirarlos y le dijo. Abuelo. ¿Cuál de esos dos lobos va a ganar la pelea? Y el abuelo mirando los lobos y después mirando fijamente al nieto a los ojos le dijo. Va a ganar el que mejor alimentado esté. El que más fuerzas tenga. Pues bien. A veces tenemos en la mente dos lobos. Uno que piensa una cosa y el otro que piensa lo contrario. El optimista positivo y el pesimista negativo. Y luchan. Abuelo. Abuelo. ¿Cuál de esos dos lobos en este señor va a ganar? El que ese señor alimente. Entiendo. Qué lección. Pues hoy estás cambiando. Yo estoy simplemente como el capitán del equipo entre tú y yo definiendo cómo hacer la estrategia de juego del segundo tiempo. Me parece fantástico. El cambio. Y tú no estás dormido porque gracias a hacer uno cambio estando dormido. Que después no se acuerde qué fue lo que soñó. Sería imposible. Exacto. Lo que nunca pude hacer Aurelio es nunca pude entrar en un trance para que puedan hacer una regresión o para mirar. Claro. Y para que ni te trance. Para hacer esos cambios que hoy están decretando usted necesitaba que lo metieran a un trance. ¿Para qué? Claro. No tiene mucho sentido. No tiene sentido. Pues para eso se fuma un cigarrillo y marihuana y entra en trance. Es verdad. Exacto. Muy objetivo. Por eso me sirve mi mente de computadores de electrónica. Claro. Lo veo. Porque yo tengo que aplicar lógica a los circuitos. Definitivamente. Ahora busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que hoy decretaste. Había mencionado la parte de la tranquilidad, pero a su vez, cómo se hace, cómo se encuentra el equilibrio para poder hablar más relajado. Más calmado. Más calmado. Más calmado. Más calmado. Sin ese acelere. Listo. Vámonos a hablar. Hablar es un sonido que sale por la boca. Pues vamos a comparar con algo del fútbol. El pito del árbitro. Tú sabes que el pito no silba si no lo soplan. Correcto. Y tú sabes que si lo soplan fuerte, rápido, va a sonar estridente, amenazante. Correcto. Pero si lo soplan pasito, va a sonar armonioso, como una flauta. Sí. Suavecito. Pues resulta que tu voz es el pito. Y pita de acuerdo a cómo estabas con esas emociones, con ese par de lobos peleando allá en esa mente. Al cambiar la presión con la que vas a soplar, tranquilo que la tonalidad del pito cambia por sí sola. ¿Cómo hago para mantenerlo? Ya lo estás haciendo. A hacerlo se aprende haciéndolo. A caminar se aprende caminando. A hablar se aprende hablando. A bucear se aprendió buceando. A tener el control que tú estás diciendo. Hoy empezaste, se aprende. Entrenando, practicando. Usted no buceó desde el primer momento como bucea ahora como un profesional. Eso ha sido un proceso gradual, lento. Claro. Igual. Hoy empezaste unos cambios que empiezan a dar frutos. Y fue un sacrificio. Exacto. Y fue un sacrificio. Me acuerdo todavía cuando estábamos haciendo el curso de buceo, de meternos hacia frío, agua fría, turbia, no se veía nada. Y teníamos que sacarnos la máscara debajo del agua y respirar y hacer todo lo que teníamos que hacer. Fue un sacrificio. Pobrecito. Me acuerdo ver a Alinita llorar. Pues ahí te estás dando cuenta. ¿Cómo lo lograste? ¿Y por qué lo lograste? Porque tomaste la decisión y dijiste, yo quiero bucear. ¿De verdad? Igual hoy aquí. Yo quiero hacer un cambio del segundo tiempo en mi vida. Te va a costar. Pero eres capaz de hacerlo. Pero lo vengo intentando. Lo vengo intentando. 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 Se ve que usted no ha buscado en el diccionario español de la ralaca en Argentina, de la plata, de la lengua, que intentar es lo mismo que no hacer. Intentando. Vaya a buscar en el diccionario que quiere decir intentar. Dice, intentar es lo mismo que no hacer. Y ponen varios ejemplos. Intentí ir a cine. No fui. Intenté ir en el buquebus a Uruguay. No fui. Intenté subirme al árbol. No me subí. Mi abuelo decía, no lo intentes 500 veces. Hazlo una. Y entendí el mensaje de mi abuelo. Intenté que yo no. Aprendí que yo no debía intentar hacer las cosas. Cuando yo me encuentro con un amigo. Y él me dice, vas la semana entrante a mi casa. Y yo le digo, lo voy a intentar. Le estoy diciendo muy diplomáticamente, no me esperes. Pero no le dije que no es seco. No me esperes. Lo voy a intentar. Hombre, yo sí intenté, pero no. Me resultaron muchos obstáculos. Es muy distinto lo voy a hacer. Es verdad. Entonces, nunca más lo vuelva a intentar. Hazlo. Ok. Retira esa palabra intentar de tu vocabulario. Porque esa palabra es mediocre. Es un hecho. Está bien. Sí. Es un hecho. Es un hecho. Exacto. Va muy bien. ¿Qué más quieres cambiar hoy para esos 46 que te faltan? A ver. A usted le gustó cuando era joven armar Lego, me imagino. Sí, claro que sí. Pues ahí tienes otro ejemplo. Cuando tú armabas un Lego, una figura y no te gustaba, la desarmabas y con las mismas fichas hacías otra cosa distinta, con las mismas fichas. Correcto. Correcto. Pues bien. Vamos a imaginar que íbamos a desarmar al Fernando Lego. Hoy lo estamos desarmando. Y con las mismas fichas vamos a armar al nuevo Fernando. Por eso Fernando termina también como Armando. Lego. Ando. Armando. Fernando. Lo entiendo. Entonces, no pierdas de vista que hoy estás armando el nuevo Lego, el nuevo Fernando y ahora sí a tu gusto. Cuando me toca experimentar, cuando me ha tocado experimentar al nuevo Fernando, que ya lo vengo probando y lo vengo haciendo y vengo y vengo. Me gusta mucho. Exacto. Y ya te va a ir mejor a partir de hoy porque ya retiraste palabras que estaba utilizando que no te ayudaban. Saco lo mejor de mí. Exacto. Y con lo mejor armas al nuevo Fernando. Claro. Y la ansiedad es un obstáculo. Es que obstáculo, ¿quién digo que la ansiedad es un obstáculo? Primero vaya al diccionario porque usted se ve que pasó por la escuela de doña Rita, pero como que no le puso mucho caso a lo que doña Rita le explicaba. Ansiedad es la acción de ansiar algo que yo lo deseo. Usted tuvo ansiedad cuando quiso aprender a bucear. Eso es ansiar. Ansío. Claro que sí. Entonces mira qué es lo que ansías, qué es lo que esperas lograr. A mí me gusta ser ansioso. Lo tomas como un motor impulsor. Sí. Entonces déjalo. Si tú crees que esa ficha te sirve para el nuevo Fernando, déjala. Pero si de mañana ves que no, la quitas y ahí pones otra cosita. Entiendo. No tienes por qué armarlo ya de golpe hoy, ¿quién dijo? ¿Lo vas armando de a poquitos? Clarito. Entonces, ¿qué más quieres armar en ese nuevo Lego? Me gustaría también en algunos momentos poder pasar algún tiempo más con mis hijos. Me cuesta porque las nenas juegan a sus juegos de nenas. Mi hijo, hago cosas con él pero todavía es chiquito. Así que no hay tanta, tanta interacción más que compartir momentos especiales. Quizás me gustaría poder compartir y tener más paciencia a la hora de intentar sentarme. ¿Intentar? Bueno. A la hora de sentarme. Me da el favor de retirar la palabra intentar sentarme. Ok. A la hora de sentarme a jugar con ellos. Listo. Paciencia. Yo te invito a que busques qué significa paciencia. Es la ciencia de la paz. Y ahora con este mundo con tanta violencia. Vamos a dejar que esa violencia entre a nuestro hogar. Pudiendo llevar allí la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Ok. Entonces coloca la ciencia de la paz. Ahora sí en el trato con las niñas. Vea, a usted le gusta el mar. Sí. Yo le invito a que busque en el diccionario qué significan esas tres letras de mar. M-A-R. Separadas. Sí, porque son las iniciales. Se lo digo de una vez. Sí. Mejor amar que rabiar. Ok. Mucho amor reconforta. Ok. Eso significa amar. Mar también significa renovación, cambio. Usted sabe que el mar todo lo transforma. Todas las basuras que nosotros le echamos. Solo que las plásticas le están dando mucha dificultad. Sí. Pero el resto de basuras el mar lo transforma. Y el plástico también si le damos un millón de años. Yo sé que lo va a transformar. Claro. Entonces coloca un mar en tu corazón. Mejor amar que rencor. Mucho amor resana. Ok. ¿Cómo se hace para poder estar en un nivel más calmado? ¿Cómo se hace para poder estar en un nivel más calmado? No, ya te lo digo. ¿Para qué? Sí, ya se lo voy a responder. Yo ya le entendí la pregunta. Y usted mismo me va a responder. Usted es buzo. El mar arriba en la superficie está bravo. Hay olas. Sople el viento. ¿Cómo se aleja usted de eso y logra un nivel más calmado? Aurelio, pues muy sencillo. Voy más profundo. Y allí más profundo ya no hay olas. Allí ya más profundo no están esos huracanes. Allí más profundo hay calma. Pues bien. Para que encuentres la calma, vea lo profundo de las cosas. No te quedes en la superficial. Si te quedes en la superficial, te puedes equivocar. Y te voy a poner tres ejemplos. Tres. Primer ejemplo. El Halloween. Yo trabajo en el hospital. Y me voy a disfrazar. ¿Por qué? Pues que es Halloween. Y salí disfrazado por las calles de sirena. ¿Cómo te imaginas mi disfraz? Te lo garantizo que te vas a equivocar. Te lo advierto de una vez. Te vas a equivocar. Estoy disfrazado de sirena. Dime qué tengo. De qué color te lo imaginas. En fin. Todo lo que quieras de mi disfraz. Blanco. Blanco. Tipo mermaid. Tipo mermaid, sí. Hasta la cintura. Perfecto. ¿Qué tengo en el pecho? Lo tienes descubierto. ¿Qué tengo en la cabeza? Descubierto. Perfecto. Pues si mis amigos escuchan tu versión de que me viste así disfrazado de sirena, primero me quitan la amistad. Y el director del hospital me expulsa. Aurelio, ¿y por qué? Porque usted salió disfrazado de marica por las calles. De mermey. Pues resulta que es cierto, yo salí disfrazado de sirena, pero yo le di un detalle, yo le di una pista, trabajo en el hospital. Yo salí disfrazado de sirena de ambulancia. Salía gritando, wow, wow, abran paso, soy una ambulancia, wow. Y mi disfraz era como una ambulancia. Salí disfrazado de sirena. Te das cuenta, tú analizaste la superficie, pero no te fuiste más hondo en la pista que yo te di. Voy con el segundo ejemplo. A ver. ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? Ah, esa no la conozco. Sé que puede ser un rinoceronte, pero nunca escuché uno que se quita un cuerno. Pues bien, me acaba de armar otro chisme. A ver. Porque resulta que yo en ningún momento dije que el animal se quitaba un cuerno. Observe lo que yo dije. ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? Si uno no se quita, ese animal lo embiste, lo eleva, se tiene que quitar uno para que pase. Ah. Brillante. Dos. Voy con el tercero. Para que veas que si tú te quedas analizando las cosas en la superficie, se te va a dañar el genio, vas a entender cosas mal entendidas. No, tienes que ir más profundo para encontrar la calma. Hay que ir más profundo para encontrar la calma y las respuestas correctas. Exacto. Ahora voy con el tercer ejemplo. ¿Qué opinas tú de un hombre casado que también se va con una mujer casada para un motel y pasa la noche con ella en el motel? ¿Qué opinas de ese hombre y esa mujer? ¿Están haciendo bien o están haciendo mal? La verdad que yo no podría juzgar esa situación, lo que sí podría decir, ojos que no ven, corazón que no siente y si es feliz y la chica es feliz. Pues me acabas de armar otro chisme, porque ese hombre casado y esa mujer casada se llaman Fernando y Lina y un día volvieron y dicen para un motel a ver qué era eso y pasar una noche en el motel. Ambos eran casados. Y estaban haciendo bien. Estábamos haciendo bien en salir. Exacto, si ves que bonito, te quedaste en la superficie y no fuiste más hondo. Correcto, una vez más. Una vez más. Y así pasa cada rato. Cuando uno va a las carreras y por ahí a las carreras no analiza, no disfruta. No analiza, no disfruta y prejuzga. Bueno, a usted le gusta el mar. Voy con la cuarta. A ver. Imposible que en esta falle, sabiendo que a usted le gusta el buceo. ¿Qué animal del mar o del río cambia de nombre cuando lo sacan del agua? Cuando lo sacan del agua cambia de nombre. Ya no, ya tengo miedo de responder. Se lo digo de una vez. El pez. Por favor. El pez. Cuando lo sacan del agua cambia de nombre. Y usted sabe cómo le llama. Claro. Pescado. Pescado. Bueno, ahí estuve bastante bien. Casi lo dices. Casi lo digo. Muy bueno. Muy bueno. Entonces ahí te puse cuatro ejemplos. En definitiva, todos esos ejemplos están claros. En que... En que ves ir más despacio por la vida. Completamente. Más despacio. No hay absolutamente nada que corra. Que te corra. No, lo debe de haber. Listo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Para esos cuarenta y seis que hoy comienzas. Bueno, en realidad... Tengo cuarenta y cuatro. Sí. Y más cuarenta y seis, ¿cuánto suma? No suma noventa. Noventa. Noventa, perdón. Exacto. Ahí está. Te faltan cuarenta y seis. Me faltan cuarenta y seis. Es verdad. Entonces vas a disfrutar de los cuarenta y seis que te faltan. Sí. Vas a ser un papa espectacular y un abuelo, como dicen en Colombia, bacano. Así seré. Listo. Así lo decretaste hoy. Cien por cien. Entonces, abuelo, ¿hay algo más que quieras cambiar? No. Creo que ya... Profundizamos en las cosas más... Relevantes. Más relevantes y más duras de mi vida. Ya puedes salir a la cancha a jugar el segundo tiempo. Entonces voy a contar de una a cinco y abre los ojos. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá estoy. Entonces, campeón, ¿listo? ¿A jugar el segundo tiempo? Nací listo. Entonces te hago la pregunta que le haga todos los que están listos para el segundo tiempo. Para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Por supuesto. Bueno, entonces, ¿ya sabes cómo ver la película o te explico? No hace falta. Ah, bueno. La película queda ahí en tu computador, la puedes ver cuando quieras. La voy a volver a ver, definitivamente. Sí. Es un recuadro negro. Y cuando hagas clic en ese recuadro podrás ver el video. Y si lo quieres descargar a tu computador para tener una copia, le haces clic con el botón derecho. Y aparece una opción que dice guardar como. Y ya lo guardas en tu computador. Entonces me despido para que empieces ya a ser feliz. Me estabas haciendo la electrónica muy fácil. Eso. Muchas gracias Aurelio. Un verdadero placer. Gracias por tu tiempo. Lo aprecio enormemente. Listo. A ti muchas gracias por todo esto. Gracias. Adiós. Saludos. Un abrazo. Un abrazo.